Música Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan ¿Hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto que soy pobre Que me viene a esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Y preguntarme dónde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Y ya tú eres todo lo que tengo Me ha dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Le he pedido al cielo que regreses a mí Le he pedido al cielo que regreses a mí Cuando quieras tú divertirte más